¿Qué es tu estrella más brillante? Ya que todo el universo se ilumina con tu luz Eres mi alimento y mi bendidad Eres la mujer que quiero que mi vida en seres tú Eres tú la estrella de mi vida Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi amor Me encanta tu cuerpo Me gusta tu voz Ay, como quisiera hacerte el amor Me gusta tu cuerpo Tu dulce mirar Miradas perfectas para enamorar Me encanta tu luz Tu forma de ser No tiene la inocencia De hacer lo que sé Tu alma, mi vida, tu cabeza Por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte Mi amor es más fuerte Un huracán Un huracán Me gusta tu voz Y como quisiera hacerte el amor Me gusta tu voz Y como quisiera hacerte el amor Dulce mirar Miradas perfectas para enamorar Me encanta tu risa Tu forma de ser Tu tierna inocencia Me hace lo que sé Tu alma, mi vida, tu cabeza Por Dios te lo juro Mi amor es más fuerte Como un huracán Como un huracán Un huracán